El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que ya distribuyó el 100% de la maquinaria comercial en todo el país. Además, detalló que se realizó la auditoría predespacho en los galpones del CNE, ubicados en Mariche, Estado Miranda. El rector informó que los testigos de las organizaciones con fines políticos estuvieron presentes en esta actividad en la que verificaron el funcionamiento de cada uno de los dispositivos de telecomunicaciones que intervienen en el proceso de transmisión de resultados del Consejo Nacional Electoral. Elvis Amoroso señaló que la elección presidencial del 28 de julio se desarrollará con normalidad. El candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la líder opositora Marécorina Machado protagonizaron una jornada de oración por Venezuela este domingo denominada Mano Tengo Fe, en la Plaza Bolívar de Chacao. Escuchemos. Y Dios nos ha bendecido para poder estar aquí superando tantos desafíos, enfrentando tantos obstáculos. Cuando todo se veía oscuro, cuando nadie creía que era posible que Venezuela volviera a encontrar la luz, cuando sentíamos que menos fuerzas teníamos, que estábamos tristes, cansados quizás incluso, y no hace mucho, eso fue hace solo año y medio. Y avanzamos con confianza, dimos los primeros pasos y siempre seguros de que íbamos de la mano de Dios. Y para cerrar este encuentro de oración aquí en Caracas y como se han dado además en todo el resto del país, porque hoy Venezuela está unida en oración y también alrededor del mundo, vamos a escuchar al próximo presidente de Venezuela, en la mano de Dios. ¡Muchas gracias! 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 Esta es una jornada muy especial porque estamos reunidos aquí bajo la bendición del Señor que nos inspira a seguir adelante en este camino de esperanza, de fe. Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien además es candidato a la reelección presidencial, pidió desde Caracas el voto a sus simpatizantes. Escuchamos lo que dijo. ¡Hemos dado una lucha victoriosa! ¡Hemos superado todas las pruebas! ¡Pruebas superadas! Y estamos en el momento de una ofensiva social, económica, política, cultural. Y esa ofensiva necesita una gran victoria electoral el 28 de julio que viene. No es cualquier decisión que vamos a tomar. Del voto nuestro depende la paz de Venezuela. ¡Paz o guerra! ¿Ustedes quieren que vuelvan las guarimbas? ¡Ellos sí! Jorge Rodríguez, jefe de la campaña del oficialismo, anunció que el próximo jueves 25 de julio movilizarán a sus seguidores en la Gran Caracas y los 23 estados del país para el cierre de la campaña de Nicolás Maduro. En más información, un total de 76 arbitrarias en Venezuela computó la ONG Laboratorio de Paz en los primeros 15 días de esta campaña electoral para las presidenciales, según un balance reciente publicado este fin de semana por esta organización. Del total de detenciones registradas, 38, es decir, la mitad, fueron en el estado Táchira. Asimismo, la ONG indicó que registró 28 casos de hostigamiento por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana, 6 agresiones físicas o psicológicas, 20 casos de represalias por prestar bienes y servicios a campañas de candidatos y 4 casos de intento de retención de bienes. El Laboratorio de Paz recordó que la participación política competitiva y legítima requiere el cese de prácticas que atenten contra el ejercicio pleno de las libertades que garantizan que las personas se expresen, reúnan y manifiesten de forma pacífica sus preferencias y opciones de futuro en campaña electoral. Mediante un comunicado, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay solicitaron al oficialismo venezolano el cese del hostigamiento, persecución y represión contra dirigentes de oposición. Veamos. Además, pidieron la emisión de salvoconductos para los seis miembros de la campaña de la oposición que desde abril se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela. También pidieron la liberación de todos los presos políticos. Los cinco países firmantes expresaron además su preocupación en relación con las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio en Venezuela. El principal rival de Maduro es Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder opositora María Corina Machado. La favorita, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos. El comunicado se difunde un día después de que Maduro insultara al presidente de Argentina, Javier Milei, a quien también acusó de querer sabotear las elecciones en Venezuela. Quieren un hecatombe, una tragedia para gritar suspensión de las elecciones. Y saldrían los gringos, saldrían malparidos de mi ley, saldría el novo a la derecha, suspendan las elecciones. El gobierno argentino no tardó en responder y el vocero presidencial dijo que lo que pueda decir Maduro no dejan de ser palabras de un dictador. ministro para la defensa y Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia, emitieron una resolución conjunta sobre la entrada en vigencia y duración de la ley seca en Venezuela, esto de cara a las elecciones presidenciales en el país. Este decreto señala también las restricciones sobre el porte de armas y el cierre de las fronteras venezolanas durante el proceso de votación. El artículo 3 de la resolución conjunta indica que el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional quedará suspendido desde las 12.01 am del viernes 26 de julio hasta las 11.59 pm del lunes 29 de julio de este año 2024. En otras noticias, la canasta alimentaria familiar del mes de junio de este año en Venezuela se ubicó en 550 dólares, es decir, el equivalente a 22.098 bolívares. Así lo informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. En este sentido, también señalaron que hubo un aumento de 0,6% o unos 3,26 dólares con respecto al mes de mayo de este mismo año. El director del SENDAS, Oscar Mesa, indicó que una familia necesitó 170 salarios mínimos al mes para adquirir los 60 productos que conforman la canasta alimentaria. El rubro que registró mayor variación en los precios fue carnes y sus preparados con un alza de 2,75%, mientras que salsa y mayonesa subieron apenas 0,35% y el café y granos como caraotas, arvejas y lentejas mantuvieron su valor en el último mes.